This is an emergency Pero si en tu casa Llegando rápido baby No quiero armas Billetes pa' la nación Donde nació este pana Tony Montana Tony Montana Tony Montana Tony Montana Metalla de plata confeccionada La carretera está solitaria La troca la trigo cargada En la boca tengo Cisanax Una aca ya preparada Listo te apunto la cara Dispacho no queda nada Las diallas están borradas Traigo la cara marcada Tengo la sitio traumada Ando de casa en casa Mi mente desesperada Las colonias están asustadas De ahí ya no quedó nada Te mataré, te buscaré Para darte en la cara Tony Montana Tony Montana Tony Montana Tony Montana Mi ritmo parece Aker Oye dime si lo siento Yo me mantengo frecuente Trabajando pa' ser jefe Haciendo lo que nadie quiere Quiero miles de billetes Un millón ante los 20 Baby yo quise tenerte Voy tan rápido Que me siento slow 8K47 Bitches in the club Money, money, money Double cup Saco el disco joven Sobre inspiración Yeah Tony Montana Tony Montana Tony Montana Tony Montana Ey 1499 Records Tony Montana Yeah Joven de algo Bitch Tony Montana Trabajando pa' ser jefe 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 Trabajando pa' ser jefe